Hace cinco años conocimos el nombre de Juliana Zamboní y su trágica muerte a manos del arquitecto Rafael Uribe Noguera, condenado a 58 años de prisión por violar y asesinar a la niña de 7 años de edad. La familia de la menor desaparecida desistió y renunció a que fueran reparados económicamente en una audiencia pública, mientras que el autor del crimen permanece desde hace tres años en una cárcel de máxima seguridad en Valledupar. Aquí en Noticias RCN reiteramos, no más violencia contra nuestros niños. Una vez dictada la sentencia condenatoria de 58 años de prisión contra el autor material Rafael Uribe Noguera por tortura, abuso sexual y feminicidio, la familia de Juliana Zamboní tenía una opción jurídica para la reparación económica. Los abogados de la parte civil habían organizado y previsto acceder a la petición mediante una audiencia pública. Para ello habían localizado en el norte de Bogotá un predio perteneciente a la familia Uribe Noguera para indemnizarlos por los daños causados a la familia de origen indígena. Pero los padres de la niña desistieron de buscar esa reparación económica y cancelaron la diligencia judicial ante los jueces penales en Paloquemao. Para los abogados fue un mal procedimiento jurídico por parte de los afectados o sus representados. Sobre la situación del autor material de este hecho, Rafael Uribe Noguera permanece confinado hace tres años en la cárcel de máxima seguridad en Valledupar. Toma una hora diaria de sol, se dedica a la artesanía y a la lectura en general para reemir su pena como establece el Código Penitenciario.